Bueno, pues en esta exposición podemos ver tanto ese contexto en el que se va a producir la mal llamada gripe española, como su origen, distribución, la forma, el impacto demográfico, la forma de responder, tanto por parte de la medicina, los médicos como de la sociedad, los políticos, el reflejo de esas respuestas en la prensa y el impacto que tuvo también a nivel de conmoción social esta pandemia, pues su gran mortalidad y el efecto posterior, este impacto posterior que permitió cambiar la forma de abordar problemas epidémicos como la gripe de 1918, pues el impacto en cuanto a nuestra modernización sanitaria posterior. Más concretamente, centrándonos en el caso de la comunidad de Castilla-La Mancha, lo que podemos ver, y para hacernos una idea de qué medida, porque esta pandemia tuvo tres ondas epidémicas, en primavera y otoño de 1918 y en primavera de 1919. Entonces, siguiendo las tasas mensuales de la mortalidad en las distintas provincias de Castilla-La Mancha, lo que podemos observar es que, por ejemplo, en Ciudad Real, ya en el mes de junio va a haber un impacto importante, se va a pasar de una tasa de en torno a 3,50, 3,99 a 25,84. Luego se ve como en julio ya es algo menor y nuevamente se ve como pasado el verano, en septiembre vuelve a aumentar y las cifras mayores se van a alcanzar en octubre y noviembre. Entonces, podemos ver también y comparar si el caso de Ciudad Real fue el más grave o no. Entonces, observamos que, por ejemplo, si nos situamos en los meses de octubre y noviembre, pues las cifras de Ciudad Real no fueron las más altas, las más altas fueron las de Guadalajara e incluso las de Toledo y las de Cuenca. Entonces, realmente las cifras de Ciudad Real, comparando con las otras provincias, fueron más bajas a pesar de la magnitud que tuvo el problema. En buena medida, si comparamos en el mes de junio, pues ahí está bastante más igualada. Entonces, eso también es importante de cara a hacernos una idea de ese impacto social, no solo por las muertes producidas, sino también todas las personas que enfermaron y que no llegaron a morir, pero que tuvieron que estar ahí afrontando una situación tan complicada con lo difícil que era, así con una infraestructura sanitaria insuficiente y con recursos económicos y de medicamentos también insuficiente.